El propósito o la razón de la familia es precisamente amor, hermandad, cariño y unidad. Estar siempre juntos. La bendición más grande que yo he recibido en mi vida han sido mis hijos. Luchamos mucho por ese tiempo que es nuestro. Mis hijos ya están creciendo, entonces necesitan entretenimiento a su nivel, a el nivel. A mí me fascina venir a Universal. Vamos a volar. Me encanta ver la adrenalina, la emoción, cuando se le pone la cara roja de que no sabe qué esperar en la próxima curva. O en la próxima bajada. Si vas a hacer uno de estos parques, la mejor manera de hacerlo es, sin duda, estar en el sitio. Es una gran diferencia. Hay tantas cosas que nos diferencian del resto del mundo, como una familia hispana, ¿no? Estamos adobados con mucho, mucho sabor. Yo adoro a mi familia con toda mi alma. Son mi tesoro más preciado. Yo soy Carlos Ponce y mis hijos y yo vinimos a Universal Orlando Resorts y nos encantan. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.